Fiernes por la tarde en el Pedro Videgain para que San Lorenzo y Huracán se midan por la fecha número 4 del torneo de fútbol femenino de la AFA y además una fecha histórica, Santitas y Quemeras en el Pedro Videgain como preliminar de un partido de Superliga luego de la entrada en calor, finalmente llegó el momento del partido y San Lorenzo que golpeó primero y con esta gran llegada de Rocío Vázquez luego de la salida de la arquera convierte el 1 a 0, apenas comenzó el partido a los 2 minutos para poner ya en ventaja a su equipo en el nuevo gasómetro otra gran jugada colectiva de San Lorenzo que se armaba desde atrás, se ordenaba y Preniger prueba de afuera y nada puede hacer la arquera de Huracán para que el conjunto local se ponga 2 a 0 en el marcador mientras celebra con sus compañeros apenas pasaron unos minutos y en esta recuperación de San Lorenzo un error Rocío Altamirano que intenta recuperar la pelota y controla la arquera de San Lorenzo para lo que sería el descuento otra vez, esta vez de cabeza, Brenda Varela prueba desde afuera y no consigue pero le quedaría una más y convierte el descuento saluda al cielo, señal de la cruz y festeja porque es un gol nada más y nada menos que en el Pedro Videgain frente al rival más conocido de tiro libre no salió, la pelota pasa de largo y Salazar de cabeza pone otro tanto para San Lorenzo que se abraza con sus compañeras para seguir celebrando una tarde histórica gran llegada de Huracán que seguía intentando que no la perdía, abre las piernas la arquera de San Lorenzo y Brenda Varela que cobra ese error para poder descontar y acercarse a pesar de la diferencia San Lorenzo intenta nuevamente, esta vez desde afuera del área, arma la jugada en profundidad para tirar el centro y de palomita Rocío Correa pone su hat-trick, tres goles para ella en la tarde del Bajo Flores para festejar y celebrar un hecho histórico que quedará para siempre en la memoria estuvo muy cerca en esta San Lorenzo de poder seguir estirando la ventaja pero el palo izquierdo le dice que no una de las últimas del partido, en esta salida la arquera engancha Pipi Peralta mano a mano en vez de intentar picársela, la lleva, se la lleva hasta el fondo finalmente recupera San Lorenzo y nada puede hacer la jugadora quemera que queda sola contra el mundo llevándose la pelota al córner para que luego termine afuera gracias por estar ahí, esto fue San Lorenzo Huracán en el gasómetro